a la larga que te digo si es que se complica mucho la partida si es que se extiende puedes llegar a sacar lo que es el a karim scepter también que se combina muy bien con el el electric vortex en área y ahora team spirit dice ok te voy a enseñar a utilizar esta y ojo a quien se le va a arruinar también la vida acá en contra de hudwin el problema es amigos y eso es la para el equipo de empire arrancando con buen pie si no definitivamente es una labor indefensable cuidado en problemas termina cayendo wow destrozando la casa cuidado con el shadow strike y eso es todo para el storm spirit se lleva el fiel del support pero le cuesta la vida julio creo que no paga ese trade que me quedo con la chispa buscar el nombre pero ojo en la zona de top a termina matando el storm spirit ha muerto no si ya está bastante ooooh ya cae la menina y repite el castigo y a toro no va a ser un problema creo para este vórtex a donde te querías escapar y ahora sí lo clavaron al árbol y eso es solo para la winter wild pero recordemos que es un intent que cuesta mucho cuidado abajo julio la presión también verse que es colalzado ahora sí que pasó llega desde donde el señor de presión guirte entró con todo esto el espíritu venga para que campeón y pumas material explota collapse y es cara por chistosito le caeron tres de los chicos de empire completamente viene el zoom wave form encima también le colocaron al battle hanger sonic wave pero no es suficiente y el achoso rompiendo cráneos y como celebra aquí collapse pero no es el único banzor nuevamente berserker col ya que silencio que viene escúchalo no se lo dejaron el kill para todo esto hablando del del rey de román que se está terminando escapando pero no va a poder hacerlo fire speed y nuevamente sharpshooter quieres el más allá y no te preocupes lo mandaron de manera gratuita y mucho cuidado ahora sí la queen of pain no tiene ni un set para evitarla tiene que tener bastante cautela presión en la parte red también eso va a ser lanzado pero marzo con esto bastante bien en mi posca no la cuenta y aparece tardío el tp del parto de los chicos de team spirit eso se viene con todo peligroso a punto de morir y le colocaron el arc y dombalé bolas no es suficiente la red aflado wow go to review lo comenta clavar al árbol y eso es solo para esa buena fey pero se va a terminar escapando por poquito escapó al final y ahora continúa la acción julio qué bonito lo que hizo también viene con todo es venga poner respeto estuvo en toda la cara pero está todavía la storm spirit no tiene mucha mana cuida con ya toro todos los chicos de espíritus reunidos en la parte central junto con el empaia con sacro no hay ultimate hay supernova aparece también salen alzado en toda la cara pero no y el y grace también venga para acá portes lanzado donde está el espíritu más lo pasa en el árbol también que bonito no con el presidente encima no te lo creo que hay un finalmente también tiene supernova con colapsos se escapa el axe corre campeón corre que se empieza a quemar colapsos no te lo creo que va a morir o no no con 40 de vida se salva esta silenciado ahora sí la ardillita va a pagar los otros rotos y finalmente consigue y compra el bugle en toda la cara consigue una baja el equipo de empire no está bastante bueno 10 a 5 le encuentro amigos la sl1 en su mayor expresión para sacar con todo toronto tokyo se metió le colocaron el orquido bolívaros nada que pueda hacer la casa para destrozar la casa winter course la respuesta del equipo de espíritu ojo se va a despertar el titán dormido que en este caso se ve pero no da la vuelta atrás y mira cómo retrocede el equipo de empire julio no quiere saber más de la batalla presto lo quieren forzar a la mala que están en peligro están en un espacio cerrado o se lanzó en la mente es ven ra que el potente consigue la baja no te lo creo donde está son rey también no es el axe hay este condebreza defensivo también del supernova ejecutado se escapa tranquilamente ya todo el cuidado otra vez el axe otra vez con muy poca vida pero explota también el huevo al parecer no finalmente consigues ayú no te lo creo hermano qué bonito wow la cosa se puso fuerte y el equipo de espíritu consigue amigos el kill en contra de nada en la parte de en la parte superior perdón tiene solamente la tier 2 y creo que la acción comienza ya pero marta me conecta bastante bien el rey potente con las dos va a ser mucho y la presión de parte los chicos de empire ha sido muy buena lectura se quedó solito el axe porque estaba tan adelante y se va a torar y a toro o wayfón se escapa tranquilamente y atrapa a tal vez mira está silenciado si la rita va a pagar los patos rotos venga para casi un parlazado reclick y conecta la baja el equipo de team empire destruida y por lo menos cuidado la iniciación a la zona de medio nuevamente versaca el col wow le quitaron al ejército de mortal de manera rápida julio y ahora las cosas se precipitan puede venir a contra y cuéntame espero más también se va a lanzar está buscando la winter wiper venga para acá el agarró de la cola pobrecito explotó también mi busca dos bajas del equipo de empire y es que no había mucho que hacer tampoco mire estaba expuesto con ese cold embrace no tienes maneras de poder y dependerte de las becas de perdón de los estudios cuidado en la parte de abajo en un dos a cero quién podrá ganar la siguiente team file lo sabremos en instantes cuidado con collapse también se activa el coliseo buen espíritu bars menos más sobre quién sobre el señor winter guay pero por eso estoy atoró también ganse con rebuca bien se escapa con el cuerpo de esta chapsuta el atrapado nada más el axe se escapa tranquilamente con el tp y es que es sólo una baja que se lleva el equipo de empire de los match que puedas tener en contra de varios equipos y ojo acá hablando de más julio quien va a recibir la noticia para eso es vengo a usar igual a pesar de que tengo la vez que me lo termina destrozando acá y van a ir en contra de manzor nada más que para ser achoso destrozando la casa todo buquio y escuchar de eso es rico y delicioso par de masas o que le metieron al ovni nai lo aplazaron del piso la mente el equipo de sprint puede remontar esto es un renacer ahora mismo morfín está muy bien establecido no se fue para la itira blade en este caso lo cual vulnerabiliza también que pasó atraparon a un pínic está silenciado también venga para calle con estos espíritus entró con todos los ojos y entonces hay un cuidado con lanza también la supernova perfecta está silenciada pero pero creo se derrite finalmente de mí córrele escápate la hood wing consigue buena baja y llegó cual salvadora que a salvador gaviote eres tú directamente y la vuelta le vuelve a hacer la misma jugada o sea no hay manera de poder evitar ese tp no de lanzar directo y finalmente también se va a lanzar a la grande gente con todo esto también bordecao está donde está se arma la grada también con eso ha sido lanzado venga para acá sonic wave explota la realidad se compra instantáneamente no se puede comprar son espirio también bkb de parte con la sigue la presión cuidado con ese smiling night está haciendo a merced departamento de team spirit también spin of bars con el caso de la cuna espirio también buena estuja de la perfecta recta y potente también finalmente el lanza con de vez defensivo puede ser que es con de parte con la cual yo que la mente que estamos viendo que un tipo se armó la grada todavía dos y de todos modos y un sector quiere escapar para hacer ver con lo que están esperando no es necesario bush walk y es suficiente para poder acabar con la vida de fe así que tienen que andarse con cautela de todos modos colapses colt escondiéndose bastante bien dentro de los árboles y ojo acá vienes ven va a saltar el bling por parte de la queen of bay lo han escuchado de hecho verse que el gol le atraparon a mars el problema es way for wow el combo completo la sonic wave que no impacte a nadie es súper nova utilizada en la cima de la montaña para poder evitar el castigo del equipo de spirit pero es momento de retirarse han perdido al único que podría haber condicionado la timpike es mars y ahora tiene que afrontar los cuatro cuatro cinco bueno está de nuevo la barraca por eso el tipeo ojo en la zona debajo llega también al silence perfecto el fear de ese screen of pain junto con el bling cuidado winter curse en contra de mars lo acaban de aislar completamente es venga acaba de quedar acorralado dentro de ese winter curse sin embargo con la persona en contra de ya toro acabando con la vida de winter wyvern viene en contra de marflink a punto de caer y lo consigue la purification es usado para él y sin embargo el resto del equipo quiere pelearlo y el equipo de empyre lo sabe también de parte colaps se va a lanzar con todo lanza el fin del bar también se puede con este es todo el espíritu atapa dos jugadores donde esté el storm y mejor dicho el smith se quedan sonchoneando totalmente que me acabe de torrento y se escapa tranquilamente el pueno fin no otra vez la winter wyvern no se puede comprar murió la winter y ahora como la defensa también después de muy bueno concierto de mi colaps matan al cementerio una masa esto en el story spirit no hay tampoco pero que es como un segundo nada más todo se salvó con muy poca vida quiere ir con chanda en contra del equipo bueno el país perdón con tres píritas y ahora se lanzó no julio ya su turn explotó el story spirit lo tp también está con todo toronto toque de amigo de grays cuidado con más corp no están problemas nada más el hombre tiene que escaparse corra el campeón se lanza con todo flinco otra vez ahora con eso también viene con todo y ahí en toda la cara ese interior blade y con esto rossián está de pie nuevamente silver ash el crítico es el comer es que mil y gracie para la cabeza del control de salvo y otra vez ensayas lo repitieron los estudios pero a punto de feria toro utilizado de la wave form y aquí continúa la batalla supernova cuidado también se le va a la primera vida ha cuidado el equipo de empire no le puede salir nada mal el smoke lanzado el segundo round también se va a lanzar me sé que es cual de parte de nuevamente la que una final está muy descurso defensivo pero antes lo que teme este programa que no puede comprar se están comprando que estamos viendo mucho dinero por medio no la economía se va no hay detección no te creo ahí está en casa donde te ibas hijo nuevamente lento ojo también cuidado cuidado con el war cry salta vortex el y nuevamente lo que van al piso colaps pero aquel interesante es toronto tokyo van a terminar acabando con la vida de colaps salta la supernova y no puede que ingresar habilidades en cooldown arena block también tienes el todo mestre en papu ambos en una disputa muy bonita julio se han sido también por ahí cuidado ahí está silencio también toronto tokyo son wave no tiene buyback no tiene buyback no tiene buyback entonces nada más se han sido también lanzado el tengo todo mortex bonito todo este es venta y tiene que pegar fuentes con lanzado díganme lo que un tiempo que está pasando hermano y el winter kirk cuidado sobre speed y a punto de caer termina siendo asesinado por sus compañeros saltaron en contra o mira y se acaba de pagar tiene que regresar a la batalla es venta no tiene algo de fiesta aún quieren clickear quiere moverse no lo deja que le suma otra vez en contra del guardia no hay daño que valga a toronto tokyo el daño mágico es fuerte y es vengo a punto de caer no sé cómo sobrevive berserker cold y es un soda por el ad por el esben jarkar y ha caído oh double kill call a toronto tokyo y eso julio lo lanzaron lo lanzaron g empire no se la cree y es que ha sido un comeback brutal del equipo de team spirit todo el equipo de team spirit todo el equipo de team spirit todo el equipo de team spirit